Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, vendrán Yo sé que estás pensando Que no te imponiendo Sabes que tu corazón conmigo se hace bomba Sabes que esa beba está buscando una bomba Venga de mi boca para ver cómo te sabes Quiero que te recanto el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero darle viaje Empecemos lento, es muy salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Hace tu boca y tus gritos Y que vives tu apellido Despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Que la siniestra evoca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Hace tu boca y tus gritos Y que vives tu apellido Despacito Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.